La salvera La salvera Desde mi casa Las cantaron recién Esta mañana Que te sueñan por ser de verdad Sueñan por escapar Sueñan por ser de verdad Sueñan por escapar Las palmeras ya se soman Por sol y solas casas Se quiebran y soleras han descansado Las palmeras de mentiras Andan buscando otra vida Se tristes todas las tardes Casi como el otro Se que se han pensado de robar 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 Se han pensado de robar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!